Estamos levantando sus cosas, por favor. El municipio continúa buscando la recuperación de los espacios públicos. En la rotonda del Plan 3000, los comerciantes que se encuentran asentados en las aceras fueron notificados y obligados a levantar su mercadería. Estamos buscando habilitar el espacio público al llamado de la ciudadanía cruceña. Los vendedores ambulantes están tomando los espacios públicos. En este primer trabajo, solo se los ha notificado. Posteriormente, si es que persisten asentados en estos espacios públicos, sus productos serán decomisados. Vamos a tener que proceder a los decomisos si no escuchan a las autoridades cruceñas. Los comerciantes se resisten a abandonar estos espacios. Quienes están asentados en la Alameda de Ingreso al Plan 3000, afirman que continuarán vendiendo sus productos en esta zona. ¡Es un lugar! ¡Es un lugar! Queremos un espacio, por favor, compañera. Señor alcalde, perdemos un... que pedimos un espacio para poder vender un mercado. Esta pandemia se los han llevado a nuestros maridos. Más mujeres, niños se han llevado. Y todo eso tenemos que vivir día al día. Trabajamos. No que nos la venden, pero que nos den un buen lugar donde se venda. No en los rincones donde no se vende nada, no se vende, amigos. Queremos trabajar. ¡Es un lugar!